¿Qué pinta y no es pincel el señor Federico Barón? Bienvenido al Hotel de los Famosos. Te has mandado macanas, yo te conozco. Sí. No te importan las reglas, a vos no te importan los límites. Sos un tipo que rompe los límites. Admitilo. No me dejes esa imagen, te lo pido por favor. Sos un tipo que hay un límite y él lo rompe, pero me gusta. Me gusta porque el hotel también se trata de eso. ¿Qué expectativas tenés, Fede? Yo la quiero pasar bien, romperla toda, quiero entrar allá. No vas a tener celular, no vas a tener televisión, no vas a tener música, Fede. Eso me molesta. La música es fuerte, no vas a tener nada. Y también el hecho de ser staff y ser huésped, cuando sos staff, laburá de verdad. ¿Cómo te ves ahí con el trapo, limpiando? Bueno, ¿qué pasa? Es un laburo esto, hay que laburar, hay que laburar. Vos sos uno de los pocos actores que tenemos dentro del staff de lo que serían los participantes. ¿Vos creés que alguien es capaz de inventar un personaje y actuar 24 horas? No, creo que no, creo que es complicado tanto tiempo, por ahí un poquito. Tu hermana, Jimena Varón. Sí. ¿Qué te dijo? Me dijo mucha suerte y no me nombres. Ah, ok. ¿Sos fácil para convivir? Creo que sí, pero muchas dijeron eso y después se les complicó. Y después se les complicó, veo que miraste la primera full. Decime, la verdad que este es mi defecto, ¿cuál? Muy desordenado, ronco una barbaridad. ¿Roncas? Uy, eso es motivo de nominación, te digo. Los padres sufren mucho dentro del hotel porque claramente están 100% aislados. Ahí tenés a tu hija, estás por entrar al hotel, decíle algo. Mi amor, te amo, la voy a romper toda y nos vamos a ver. Nos vamos a ver a papi en la tele.